Mantente fuerte es la mixtape Chulos y putas esperaban detrás La zona viva hasta las francas y me quiero pirar Todos me quieren invitar a privar Y al desfasar estoy cansado y me la sudo aparentar Total, en eso Cristian que pasaba por mi lao Hasta la polla de grupis que te lo dejan tirado Con el orejo escaldado de tanto puto pesado Me traen recuerdos de mis viejos moraos Así que chao ¿Qué pasa porta? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo vas? Yo me piro pa'l hotel, me fumo uno y a sobar No disfruto con el puto mamonio, quiero acabar Quiero estar tranquilo, no me va el rollito rap ¿Cómo te entiendo bro? Siempre la misma mierda Bueno lo tuyo ya debe ser acojonante, ¿verdad? Esos niñatos busca fama, ¿qué sabrán? Bueno se sabe mi nombre y que su novia es super fan Desde pequeño escupo mierdas vocaciones Lo mejor que puedo hacerlo sigo haciendo con pasión Soy solitario, cada vez menos sociable Estoy cansado, quiero escribir y rapear Y que me dejes ya pesado Y me parece genial que no te guste mi rap Yo no opino de tu retraso mental Déjame en paz Y que si tienes el grupazo de tu pueblo Y yo me alegro pero suelta ya mi cerebro Déjame en paz No quiero una copa, ni tu coca, ni tu loca Es la quinta vez que te chocas Déjame en paz, déjame en paz Solo Déjame en paz Venga Déjame en paz Mierda Déjame en paz Unos me odian, otros me aman No soy afín a la fama Fin del bolo, gracias fans Abraham, yo me piro a la cama Ni entrevistas pa' revistas Ni groupies desesperadas Yo no paso de mis fans Y de la gente interesada Beben de mi rom Viendo este don Por aquí hay algún clon mío Ejercen depresión Mi depresión desde que soy crío Mi habilidad es única Mi intimidad es pública Siempre sigo en mi tónica Aléjate porque soy frío Quiero estar tranquilo Rapeando como siempre Ya le he reventado todos los dientes Algo un hate He cansado de esta mierda Ya perdí la ilusión Tanta gente a mi alrededor Solo en busca de promoción Hablan de flow Pero no saben aplicarlo Esta exquisitez pa'l paladar Has de catarle al pico afilado Que tienes Pienso chaparlo ¿Dónde está la puerta De atrás de la sala? Buscan su momento de gloria La fama le tengo fobia Empresarios que agobian más Que una discusión con tu novia Paso de zorras De roce y de ti No sé qué haces en el VIP Dando coces Si no te toco el meet and greet No te voy a dar mi número Aunque vayas de guays Tampoco si me ofreces Piva, cocaína y un maíz ¿Por qué no os vais? Ya no me conocéis de na' Quitaos la Ray-Ban Estoy empezando a odiar el rap Pienso con Abraham intenso El mundo del rap es tenso Donde causa estrés Este aroma tan denso Soy un rapstar sin querer Esto se hace por placer Joder Voy a tener que volver a poner incienso Y me parece genial Que no te guste mi rap Yo no opino de tu retraso mental Déjame en paz Y que si tienes el grupazo De tu pueblo Yo me alegro Pero suelta ya mi cerebro Déjame en paz No quiero una copa Ni tu coca Ni tu loca Es la quinta vez que te chocas Déjame en paz Déjame en paz Solo Déjame en paz Venga Déjame en paz Mierda Déjame en paz Paz Paz